Léjus Léjus Vuelvo El recuerdo De allá Siento en mis ojos brillar El azul soledad De mi tierra natal Siento en mis ojos brillar el azul soledad de mi tierra natal Susurra el viento y se va, enloqueciendo el color Es la nostalgia una dios, de amapola y torcaz, mariposa y gorrión Es la nostalgia una dios, de amapola y torcaz, mariposa y gorrión Allá lejos la patria andaba, azulando el día Cielo allá, tiempo allá, vuelvo niño a la sombra del sur Y por mi sangre una voz maternal, nombra la vida Cielo allá, tiempo allá, vuelvo niño a la sombra y gorrión Alza su sombra lombu, ancho de la inmensidad Y es mi lejano país, una dulce raíz, que no sabe olvidar Y es mi lejano país, una dulce raíz, que no sabe olvidar Frente a la bruma y el mar La lejanía es un dios Y se me da por pensar, que el recuerdo de allá, se me ha vuelto canción Y se me da por pensar, que el recuerdo de allá, se me ha vuelto canción Allá lejos la patria andaba, azulando el día Cielo allá, tiempo allá, vuelvo niño a la sombra del sur Y por mi sangre una voz maternal, nombra Argentina Abriar Y la divina Pabla Neruda y Víctor Jara, poema número 15 Pablo Neruda y Víctor Jara, poema número 15 Pabla Neruda y Víctor Jara, poema número 15 Gracias por ver el video